Bueno, ¿cómo se va saboreando este primer triunfo Horacio horas después de la elección, de las primeras elecciones, no? Sí, muy contentos, muy orgullosos del apoyo de la gente, que una diferencia muy grande, 20 puntos, que tanta gente nos haya apoyado en la ciudad, que valore el trabajo que hacemos, que nos siga apoyando para seguir transformando la ciudad, ¿no? Porque en definitiva tenemos un entusiasmo enorme por seguir mejorando en la vida de la gente, que la gente viva mejor, más feliz en esta lindísima ciudad que tenemos. Así que estamos muy entusiasmados porque hay mucho por hacer en la ciudad. Horacio, hiciste mucho hincapié en estos 20 puntos de diferencia. ¿En los papeles se veía una situación de estas características en la previa, por lo menos? Mirá, no sé si hay tanta diferencia. Por eso lo enfaticé, porque es un orgullo. La verdad que es un orgullo porque venimos trabajando hace 8 años, con lo cual la gente vio el trabajo que hicimos, que lo valore tan claramente en las elecciones es muy fuerte, es una satisfacción muy grande. Y bueno, y da muchas ganas, da mucha fuerza para seguir para adelante, porque hay mucho por hacer, siempre se puede mejorar, en todos los temas. Tenemos que trabajar todos los días para que la gente viva mejor en la ciudad, así que te da mucha fuerza esto. Gracias. 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 Gracias.